Es más, regresamos hasta la Casa Grande del Pueblo. Adelante, Helen. También trabajando por nuestra reactivación económica. Estamos reconstruyendo nuestra economía. Y además, es importante para nosotros, porque es el primer aniversario que estamos viviendo los bolivianos después de recuperar la democracia. Cuando los bolivianos y bolivianas hemos elegido a nuestro gobierno para sacar adelante a nuestro país. Y ese es el trabajo que estamos haciendo todos los días para cumplir con lo que hemos prometido. Estamos reconstruyendo nuestro país, reconstruyendo nuestra economía. La sesión de honor del 6 de agosto es una actividad que corresponde al órgano legislativo. Son sus autoridades las que están organizando todo. Nuestro hermano vicepresidente David Chukahuanca, el presidente nato de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ahí se está llevando adelante toda la organización de la sesión de honor. Y el presidente Luis Arce, como primera autoridad del país, va a participar por todas las actividades que se tienen previsto por el 196 aniversario. Les voy a dar una lectura así muy rápida del cronograma establecido. A las 7.25 y a todas las autoridades nacionales, invitados van a estar presentes en Plaza Murillo. A las 7.30 de la mañana se van a realizar las ofrendas florales. A las 8.45 tenemos la ISA de nuestra bandera. A las 9 de la mañana las autoridades se van a trasladar a la Casa Grande del Pueblo. Y ahí se va a instalar a las 10 de la mañana y a la sesión de honor en conmemoración a los 196 años de independencia del Estado Plurinacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la que va a participar el presidente. En esta sesión de la Asamblea, el presidente Luis Arce se va a dirigir a todos los bolivianos y bolivianas con un mensaje por nuestro aniversario patrio. Esto se estima que esté acabando a las 12.00, 12.30, dentro de lo que tenemos programado. Y estas son las actividades por el 6 de agosto. El 7 de agosto, como lo habíamos señalado, las actividades por la parada militar y junto a la organización que está haciendo las Fuerzas Armadas, se tiene previsto que se desarrolle en Sucre. Allí se están trasladando también las autoridades. El 7 de agosto a las 10 de la mañana, que va a iniciar todo, está en esa instancia toda la organización. Entonces, eso es lo que queríamos comunicar al pueblo boliviano, las actividades del 6 y del 7 de agosto por nuestro aniversario patrio. Adelante con las consultas, por favor. Viceministra, buenos días. Vamos. Allá primero y luego acá. Y luego allá, por favor. Viceministra, buenos días. ¿Se tiene calculado a qué hora más o menos va a ser el mensaje del presidente y cuánto tiempo va a brindar también su mensaje a la nación, tomando en cuenta de que ha habido varios proyectos y varias líneas de trabajo que se han ido desarrollando desde el Estado volviendo una vez que se ha recuperado la democracia? Gracias. A las 10 de empezar la sesión, entonces hay que calcular más o menos los tiempos. Estaría entre 10, 10 y cuarto, 10 y 20, empezando a dar el mensaje al presidente Luis Arce. Es importante mencionar, es un mensaje, no es un informe. Es un mensaje al pueblo de Bolivia, precisamente por lo que les decía, el primer aniversario después de haber recuperado la democracia. Y el informe anual se lo va a hacer cuando se cumple el año. Ahí se tendrá un informe de gestión. En esta instancia corresponde solo un mensaje a todo el pueblo boliviano. Teníamos allá, ¿no? Adelante. Muy buenos días, Viceministra. Si he hecho la correspondencia en esta zona a los mandatarios, en este caso, el señor Evo Morales, que han documentado, ¿van a asistir a esta decisión de norma y si han confirmado su asistencia, por favor? Tiene, eso está en instancias de la vicepresidencia, de la Asamblea Legislativa, como decían. Tengo entendido que se han cursado invitaciones y hasta ahí tenemos la información, ¿no? Ya corresponde a la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa parte protocolar, nosotros le estamos informando de la participación del presidente Luis Arce. Viceministra, buenos días, por favor. Acá Hans Franco de Gigavision, si me permite otro tema, por favor. ¿Cómo responde el gobierno ante la declaración de la Iglesia Católica que hoy ha mandado a callar al Procurador General del Estado indicándole que la Iglesia Católica está dispuesta a declarar en el caso golpe de Estado y que no se arrepienten de todas las gestiones que han hecho durante la gestión 2019 para poder pacificar el país? Me estoy informando a través de lo que me estaba mencionando, estimado colega. A ver, el ministro lo publicó todo en el marco de sus atribuciones, de sus competencias, de su autonomía, en lo que corresponde, ¿no? En el caso, en el cierre que ha emitido en el caso del fraude, porque no se ha mostrado prueba alguna, en el marco de su autonomía, su independencia, yo creo que hoy nosotros los bolivianos estamos en otra etapa, en otra fase. ¿Qué necesitamos? Reconstruir nuestro país. Necesitamos trabajar. La pandemia nos ha afectado duro. Hoy estamos en un Estado de Derecho donde se respeta, no existe restricción a la libertad de expresión, no se criminaliza la libertad de expresión, todas las observaciones que se tengan que hacer desde distintas instancias están en su pleno derecho y deben remitirlas donde corresponde, ¿no?, a la instancia judicial, al Ministerio Público que está llevando adelante este proceso y también hacia el órgano judicial. Creo que hoy nosotros estamos en un periodo, y por eso les decía, los bolivianos hemos apostado por eso, reconstruir nuestro país, trabajar para poder salir adelante, para mejorar las condiciones que era parte de la gestión. Y todo lo que se refiere al golpe de Estado que se ha generado en nuestro país, está en las instancias que corresponde. Ministerio Público, órgano judicial, y somos respetuosos de ello. Vamos a dejar, sí, el mensaje precisamente para el presidente, en términos generales, les había dicho, no es un informe, no vamos a hacer una evaluación, es un mensaje, y para nosotros es importante hablar del Estado plurinacional, de la unidad de nuestro país, y en esos términos es el que el presidente Luis Arce se va a referir. No estamos recuperando nuestra democracia y es nuestro primer aniversario, por eso es importante para nosotros. Es el marco de un mensaje presidencial, por eso no va a ser extenso, no va a ser extenso. Y bueno, eso lo vamos a dejar al presidente Luis Arce para que se pueda comunicar. Lo que yo les puedo decir es que no es un informe, sino un mensaje por nuestro aniversario. Allá, por favor. Dice ministra, buenos días, pues el ministro de Carina A, mi consulta es el turno a las movilizaciones anunciadas por el CONAVE a partir de hoy día, incluso dice que también mañana se van a movilizar. ¿Cómo está viendo el gobierno estas sanciones? A ver, ahora sí en Bolivia, en el Estado de Derecho que tenemos, existen las garantías para todas las movilizaciones pacíficas, las personas tienen derecho. Nosotros no estamos haciendo ninguna persecución, pero creo que lo más importante, este tipo de acciones, bloqueos, afectan la economía de todos los bolivianos, de los empresarios, de trabajadores, que estamos batallando a la cabeza del gobierno todos los días para la reactivación de nuestra economía. Estamos todos los días luchando para reconstruir nuestra economía. Ustedes saben muy bien que hemos recibido el gobierno con un decrecimiento de 11%. Hoy estamos, para ser precisos, en 5.3% de crecimiento estimado según el IGAE. Necesitamos mejorar nuestros indicadores económicos. El desempleo está en 6.7%, de 12% que es el pico histórico que nos ha dejado el gobierno de facto. Entonces, ¿a dónde vamos? Necesitamos reconstruir, trabajar. Y los bloqueos, las medidas de presión no nos ayudan. Yo creo que el ama de casa, el transportista, el hermano gremial, necesita trabajar todos los días y estamos apostando por eso. De hecho, invitamos gobernaciones, municipios, los alcaldes, todas las autoridades, trabajemos por la reconstrucción de nuestro país en términos económicos y en términos sanitarios, que también estamos trabajando en ello. Mañana nos llegan más de 600.000 vacunas de Sinopharm. Estamos viendo eso. Tenemos en este momento 8 millones. La vacunación está, estimo, entre 44.8% en primera dosis. Necesitamos trabajar, trabajemos, los convocamos a las gobernaciones, municipios, en la reactivación económica que necesita nuestro país. Son las proyecciones que nos dan los organismos internacionales, de buenas proyecciones. Necesitamos demostrar eso. Y en términos de pandemia, trabajemos también por nuestra salud. Nuestros bolivianos necesitan ser vacunados, tenemos las dosis necesarias. Y en el término también de las Sputnik, como ya saben, nos van a llegar en este mes, como se ha comprometido el Fondo de Inversión Rusa. Muchísimas gracias, compañeros. Buenos días. Palabras de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, que se ha referido a la agenda que se va a desarrollar por los 196 años de aniversario de nuestra patria. A partir de las 7 de la mañana, pues, las actividades se van a ir desarrollando. Se estima que el mensaje del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, esté dentro de los 10 y cuarto de la mañana. Ese es el informe que ha brindado a esta ola de la mañana la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Con ese informe, retorno a Estudios Centrales.